Hoy de Jack London leeremos el cuento Batard, bastardo en francés. La historia sigue a Black Leclerc y Batard, dos diablos, uno en un hombre y el otro en un lobo. Su intenso odio mutuo forma la trama de este cuento, ya que cada uno quiere matar al otro. A pesar de su relación amo-mascota, al final Batard termina matando al hombre, pero luego él mismo se suicida. La historia es un estudio de la relación de un animal al trato que recibe del hombre. Ha habido quejas sobre la forma en que se describió el comportamiento del perro, y London siguió el mismo tema con La llamada de lo salvaje. Ahora damos comienzo. Espero que este cuento te guste. Batard, un cuento de Jack London Batard, bastardo en francés, era un demonio. Esto era algo que se había oído por todas las tierras del norte. Muchos hombres le llamaban Hijo del Infierno, pero su dueño, Black Leclerc, eligió para él el ofensivo nombre de Batard. Y como Black Leclerc era también un demonio, los dos formaban una buena pareja. Hay un dicho que asegura que cuando dos demonios se juntan, se produce un infierno. Esto era de esperar, y esto fue lo que sin duda se esperaba cuando Batard y Black Leclerc se juntaron. La primera vez que se vieron, siendo Batard un cachorro ya crecido, flaco y empriento y con los ojos llenos de amargura, se saludaron con gruñidos amenazadores y perversas miradas, porque Leclerc levantaba el labio superior y enseñaba sus dientes blancos y crueles como si fuera un lobo. Y en esta ocasión lo levantó, y sus ojos lanzaron un destello de maldad al tiempo que agarraba a Batard y lo arrancaba del resto de la camada, que no cesaba de revolcarse. La verdad es que se adivinaban el pensamiento, porque tan pronto como Batard clavó sus colmillos de cachorro en la mano de Leclerc, le cortó este la respiración con firme presión de sus dedos. «Sacredame», dijo en francés suavemente, mientras se quitaba con un movimiento de la mano la sangre que, rápida, había abrotado tras la mordedura, y dirigía a la vista al cachorrillo que jadeaba sobre la nieve, tratando de recuperar la respiración. Leclerc se volvió hacia Jean Amling, el tendero de Sistimil Post. «Por esto es por lo que más me gusta. ¿Cuánto? Oiga usted, Messier, ¿cuánto quiere? Se lo compró ahora mismo, inmediatamente». Y como Leclerc sentía un odio tan profundo por Batard, lo compró y le puso un nombre ofensivo. «Durante cinco años recorrieron por las dos tierras del norte, desde St. Mitchell y el delta del Yukon hasta los confines de Pelgi, e incluso llegaron al río Pis en Atabasca y al lago Great Slave, y se labraron una fama de maldad indiscutible, algo nunca visto con anterioridad entre un hombre y un perro». Batard no conoció a su padre, y de ahí su nombre, pero según Jean Amling, éste había sido un gran lobo gris. En cuanto a la madre, él recordaba no con mucha precisión que era una husky, desafiante y pendenciera, obscena, fornida, de ancha frente y pecho corpulento, de mirada maligna, con un apego felino a la vida y una habilidad especial para el engaño y la maldad. No se podía tener fe ni confianza en ella. Solo en sus traiciones se podía confiar, y sus aventuras amorosas en el bosque atestiguaban su absoluta depravación. En los progenitores de Batard había mucha fuerza y mucha maldad, y él las había heredado junto con su carne y su sangre. Y entonces apareció Black Leclerc, y puso su mano implacable sobre el pedacito de vida palpitante que era el cachorro, y la apretó y se hirió, hasta modelar toda una bestia erizada, dispuesta a cualquier bellaquería y reposante de odio, siniestra, malvada, diabólica. Con un dueño adecuado, Batard podía haber llegado a ser un perro de dinero normal y bastante eficiente. Nunca tuvo esa oportunidad, pues Leclerc no hizo más que reafirmar la iniquidad que llevaban sus genes. La historia de Batard y de Leclerc es la historia de una guerra implacable y cruel que duró cinco años, y de la que es un fiel testimonio el primer encuentro que tuvieron. Para empezar, la culpa fue de Leclerc, porque odiaba con inteligencia y conocimiento, mientras que el torpe cachorrillo de largas patas lo hacía a ciegas, instintivamente sin método ni razón. Al principio, las muestras de cueldas no eran sofisticadas, esto vendría más tarde y se reducirían a simples golpes de una brutalidad cruel. En una de esas ocasiones, Batard se lesionó una oreja. Nunca volvió a controlar los músculos cortados y le quedó la oreja colgando, inerte para siempre, como recuerdo perenne de su torturador. Y nunca lo olvidó. Mientras fue un cachorro, su rebeldía fue inocente. Siempre resultaba derrotado, pero volvía a la carga, porque su naturaleza le impulsaba a volver a la carga. Y no se le podía vencer. El dolor del látigo y el garrote le hacían emitir intensos cañidos, pero, pese a todo, siempre contestaba con un gruñido desafiante. Su alma exigía amargamente venganza y no dejaba de granjearse más golpes y más palos. Pero en él estaba el férreo apego a la vida de su madre. Nada podía acabar con él. Mejoraba con la mala suerte. Engordaba con el hambre. Y como consecuencia de esta lucha terrible por la supervivencia, desarrolló una inteligencia pretenatural. Suyas eran la cautela y la astucia de la perra esquimal que fue su madre, y la fiereza y el valor del perro lobo, su padre. Probablemente, él, al no quejarse nunca, le venía de su padre. Los gañidos de cachorros se acabaron cuando sus patas dejaron de ser larguiruchas, de modo que se hizo torvo y taciturno. Rápido para atacar. Lento para prevenir. Contestaba a las maldiciones con gruñidos, a los golpes con zarpazos, mostrando al tiempo su odio implacable a través de una sonrisa que dejaba ver sus dientes. Pero nunca pudo Leclerc hacer gritar de nuevo de miedo o de dolor, aun estando en la mayor de las agonías. Y esta imposibilidad de vencerle no hacía más que avivar el odio que sentía Leclerc y que le empujaba a mayores maldades. Si Leclerc le daba a Batar medio pez y a sus compañeros uno entero, Batar se dedicaba a robarle los peces a los otros perros. Pero robaba víveres que estaban escondidos y era autor de mil fechorías, hasta que se convirtió en el terror de todos los perros y de sus dueños. ¿Que Leclerc pegaba a Batar y acariciaba a Babette que no era ni la mitad de trabajadora de lo que era él? Hasta que Batar la tiró sobre la nieve y le rompió las patas traseras con sus fuertes mandíbulas, de modo que Leclerc se vio obligado a pegarle un tiro. Del mismo modo, a través de sangrientas batallas, Batar dominó a todos sus compañeros. Les impuso la ley del más fuerte y les obligó a vivir bajo la ley que él dictaba. Durante cinco años no oyó más que una sola palabra cariñosa, ni recibió más que una suave acaricia de una mano. Así es que no supo entonces qué era eso. Saltó como lo que era, un animal salvaje, y sus mandíbulas se cerraron en un instante. Fue el misionero de Sunrise, un recién llegado al país, quien le dirigió esa palabra cariñosa y le hizo una suave acaricia con su mano. Y después, durante los seis meses siguientes, no pudo éste escribir ninguna carta a los Estados Unidos, y el cirugano de más cuestión tuvo que recorrer 500 kilómetros sobre el hielo para salvarle de la cangrena. Los hombres y los perros miraban a Batar con recelo cuando se adentraba por sus campamentos y puestos. Los hombres le recibían con el pie levantado, amagando darle un puntapié, los perros con el pelo erizado y enseñando sus colmillos. En cierta ocasión, un hombre dio una patada a Batar y Batar con una rápida dentellada de lobo, cerró sus mandíbulas como si fuera una trampa de acero sobre la pantorrilla del hombre e hincó sus dientes hasta el hueso. Ante esto, el hombre estaba decidido a quitarle la vida si no hubiera sido por Black Leclerc, que se interpuso entre ellos con sus ojos siniestros, blandiendo un cuchillo de caza. Matar a Batar. Ah, eso era un placer que Leclerc se reservaba para sí. Algún día ocurriría esto, o si no, pero, ¿quién sabe? En cualquier caso, ya se resolvería el problema. Porque ellos se habían convertido en un problema el uno para el otro. El simple aire que aspiraba a cada uno era un desafío para el otro. El odio que sentían les unía de una forma que el amor nunca conseguiría. Leclerc estaba decidido a esperar el día en que Batar decayera en su ánimo y se agazapara y lamentara a sus pies. Y en cuanto a Batar, Leclerc bien sabía lo que pasaba por la mente de Batar y lo sabía, con tanta claridad que cuando Batar estaba a su espalda, no dejaba de echar una mirada hacia atrás. Los hombres se extrañaron cuando Leclerc rechazó una gran cantidad de dinero por el perro. Algún día le matará si no valdrá nada, le dijo John Amling en cierta ocasión, que Batar ya hacía jadeando en la nieve, donde Leclerc le había lanzado de un puntapié y nadie sabía si tenía las costillas rotas ni se atrevían a comprobarlo. Eso decía Leclerc cortante. Eso es asunto mío, mi sí. Y los hombres se quedaban maravillados de que Batar no se escapara. No lo entendían. Pero Leclerc sí lo entendía. Él era un hombre que vivía gran parte del tiempo al aire libre, más allá del sonido de la voz humana y había aprendido a reconocer el lenguaje del viento y de la tormenta, el suspiro de la noche, el susurro del amanecer, el estruendo del día. De una forma confusa oía el crecer de las plantas, el fluir de la savia, el nacimiento de la flor. Y conocía el sutil lenguaje de las cosas que se mueven, el conejo en su madriguera, el siniestro cuervo con su solo batir de alas, el arrastre del oso bajo la luna, el deslizar del lobo como una sombra gris entre el crepúsculo y la oscuridad. Para él, el lenguaje de Batar era claro y directo. Sabía muy bien por qué Batar no se escapaba y, por eso miraba hacia atrás con tanta frecuencia. Cuando Batar estaba enfadado no resultaba agradable mirarle. Y en más de una ocasión en que había saltado al cuello de Leclerc, terminó postrado en la nieve, estremeciéndose y sin sentido tras el golpe del látigo siempre a mano. Y así Batar aprendió a esperar su oportunidad. Cuando su fuerza se desarrolló al máximo en plena juventud, pensó que había llegado su hora. Tenía un ancho pecho, poderosos músculos, su tamaño era superior al corriente y el cuello, desde la cabeza a los hombros, era una masa de pelo erizado. Por su aspecto físico era un perro lobo de pura raza. Leclerc yacía dormido dentro de sus pieles cuando Batar creyó que había llegado el momento. Se deslizó hacia él a hurtadillas, con la cabeza pegada a la tierra y su única oreja de atrás. Con el suave pisar de un felino, Batar respiraba quedamente, muy quedamente, y no levantó la cabeza hasta que tuvo el alcance de la mano, pero un momento y miró hacia la garganta recia y curtida que, desnuda, mostraba sus venas y latía como un ritmo firme y regular. La barba comenzó a caer por sus colmillos y la lengua se deslizó hacia afuera, ante la vista, y en ese momento se acordó de la oreja que le colgaba, de los innumerables golpes e increíbles maldades, y sin hacer ningún ruido saltó sobre el hombre que dormía. Leclerc despertó con la punzada de los colmillos en su garganta y, como tenía todo el instinto de un animal, despertó totalmente despejado y con completa conciencia de lo que ocurría. Agarró la tráquea de Batar con ambas manos y salió rodando por las pieles que le cubrían para presionar con todo su peso. Pero miles de antepasados de Batar se habían aferrado a la garganta de innumerables haces y caribús y les habían derribado, y él tenía la sabiduría de todos esos antepasados. Cuando todo el peso de Leclerc cayó sobre él, metió sus patas traseras y clavó sus garras en el pecho y el abdomen del hombre, rasgando y abriéndose paso entre la piel y músculos. Y cuando sintió el peso del hombre, con barse hacia arriba, se aferró al cuello del hombre sacudiéndolo. Los otros perros de su equipo se acercaron formando un círculo amenazador y Batar, sin aliento y a punto de perder el sentido, comprendió que estaban ansiosos por echarle el diente. Pero lo que le importaba no era esto, sino el hombre que estaba encima de él, y siguió rasgando y clavando sus garras y sacudiendo el cuello al que se mantenía aferrado con todas sus fuerzas. Pero Leclerc le estrangulaba con las dos manos hasta que el pecho de Batar subía y bajaba, retorciéndose en busca de aire que le negaba, y se le nublaron los ojos hasta perder la expresión, y las mandíbulas se aflojaron poco a poco y la lengua le asomó negra e hinchada. —¡Qué vale ya, demonio! —dijo Leclerc entrecortadamente, con la boca y garganta encharcadas en su propia sangre, al tiempo que apartaba de él al perro ya inconsciente. Después Leclerc apartó con improperios a los otros perros que iban a por Batar. Se abrieron en un círculo más amplio y se sentaron en alerta sobre sus patas traseras, lamiéndose los labios y con todos los pelos del cuello erizado. Batar se recuperó enseguida y la voz de Leclerc le puso en pie, tambaleándose y moviéndose débilmente hacia adelante y hacia atrás. —¡Ah, eres un auténtico demonio! —farfulló Leclerc. —Ya te daré yo a ti. Verás la paliza que te voy a dar, ¡santo cielo! Batar, sintiendo que el aire le quemaba como el alcohol sus exhaustos pulmones, se lanzó de lleno a la cara del hombre y sus mandíbulas se cerraron sin presa con un ruido metálico. Rodaron sobre la nieve una y otra vez, mientras Leclerc le golpeaba con sus puños como un loco. Luego se separaron, frente a frente y avanzaron y le trasladaron en círculo el uno en torno al otro. Leclerc pudo haber sacado su cuchillo. El rifle estaba a sus pies, pero la bestia que en él había estaba alerta y rabiosa. Él lo haría con las manos y los dientes. Batar dio un salto, pero Leclerc le derribó con un golpe de su puño, cayó sobre él y clavó sus dientes en el hombro del perro, hasta llegar al hueso. Era una escena salvaje en un escenario primitivo como podía haber tenido lugar en el mundo salvaje de los primeros tiempos. Un claro abierto en un bosque sombrío, un círculo de perros mostrando sus dientes y en el centro dos bestias, unidas en el combate, atacándose y gruñendo, locamente enfurecidas, jadeantes, sollozando, maldiciendo, esforzándose, presos de una pasión salvaje, ansiosos por matar y rasgar, abrir jirones y clavar sus garras con primitiva brutalidad. Pero Leclerc agarró a Batar por detrás de la oreja, derribándole de un puñetazo que por un instante le hizo perder el conocimiento. Después Leclerc saltó sobre él con sus pies, dando botes arriba y abajo en su afán por clavarlo a tierra, hecho trizas. Batar tenía las dos patas traseras rotas antes de que Leclerc parara para recuperar fuerzas. ¡Ah, ah, ah! gritaba incapaz de articular palabra y agitando su puño mientras sentía que no podía hacer uso de su laringe y de su garganta. Pero no era posible dominar a Batar. Allí yacía convulsionándose, sin amparo, con el labio levantado y retorcido en su intento de esbozar un gruñido para el que no tenía fuerzas. Leclerc le dio una patada y las mandíbulas cansadas se cerraron sobre el tobillo sin poder rasgar la piel. Entonces Leclerc levantó el látigo y se dispuso a hacerle pedazos, gritando a cada golpe de látigo, ¡Esta vez te voy a romper en pedazos por los santos del cielo que lo voy a hacer! Al final, exhausto y desfallecido por la pérdida de sangre, se plegó sobre sí mismo, cayendo junto a su víctima. Y cuando los perros lobos se acercaron a tomarse la revancha, su último acto consciente fue a arrastrarse y colocarse sobre Batar para protegerlo de los colmillos de éstos. Esto ocurría no lejos de Sunrise y el misionero, al abrirle la puerta a Leclerc, unas horas después, se sorprendió al observar la ausencia de Batar en el tiro de perros. Y no se sorprendió menos cuando Leclerc levantó las pieles del trineo, recogió a Batar en sus brazos y cruzó el umbral, dando traspiés, daba la casualidad de que el médico de Macuestión, que era todo un zascandil, estaba allí de cotilleo y entre los dos se dispusieron a recomponer a Lefret. —Muchas gracias, pero no —dijo. —Arreglen primero a Batar. —¿Que se muera? —No, no merece la pena, porque a él le tengo que hacer pedazos yo, y por eso no debe morir ahora. El médico consideró un prodigio y el misionero un milagro. El hecho de que Leclerc se recuperara y estaba tan débil que en la primavera tuvo unas fiebres y volvió a recaer. Batar lo pasó aún peor, pero se impuso su apego a la vida y los huesos de sus patas traseras se soldaron y sus órganos se enderezaron durante la serie de semanas que permaneció amarrado. Y cuando Leclerc, por fin, convaleciente, cetrino y tembloroso, tomaba el sol junto a la puerta de la cabaña, Batar había impuesto su supremacía sobre los de su clase y sometido a su dominio no solo a sus propios compañeros, sino también a los perros del misionero. Ni enmovió un músculo ni se le erizó un pelo cuando por primera vez Leclerc salió dando unos pasos del brazo del misionero y se dejó caer lentamente y con infinito cuidado en la banqueta de tres patas. —Bien, bien, vaya sol más rico, dijo, extendiendo sus manos ajadas para calentárselas. Después, su mirada cayó sobre el perro y el antiguo destello volvió de nuevo a ensombrecer sus ojos. Tocó suavemente al misionero en el brazo. —Padre, este Batar es todo un demonio. Me va a tener que traer una pistola para que pueda tomar el sol en paz. Y a partir de entonces, durante muchos días, se sentó al sol ante la puerta de la cabaña, nunca se dormía y la pistola siempre permanecía sobre sus rodillas. Batar tenía una manera especial de buscar el arma con la mirada, en el lugar acostumbrado, y esto era lo primero que hacía cada mañana. Al verla, levantaba el labio ligeramente en señal de que entendía y Leclerc levantaba a su vez el labio en una mueca que servía de respuesta. Un día el misionero se dio cuenta de la estratagema. —¡Santo cielo! Estoy seguro de que el animal entiende. Leclerc se rió suavemente. —Mire usted, padre, esto que yo estoy haciendo ahora le está escuchando. Y como prueba de que así era, Batar levantó su única oreja de forma inequívoca para poder oír mejor. —¡Matar es lo que digo! Batar lanzó un profundo gruñido. El pelo se le erizó a lo largo del cuello y todos los músculos se le pusieron tensos a la expectativa. Levantó la pistola así, de esta forma, y haciendo coincidir la acción con la palabra, le mostró la pistola a Batar. Batar dio un salto de lado y fue a parar a la vuelta de la esquina de la cabaña fuera del alcance de la vista. —¡Santo cielo! Repetía el misionero cada cierto tiempo. Leclerc sonreía orgulloso. —¿Pero cómo es que no se va? El francés se encogió de hombros en un gesto propio de su raza y que podía tener un significado muy amplio desde una total ignorancia a una completa comprensión. —¿Entonces por qué no lo mata usted? De nuevo levantó los hombros. —Padre, no ha llegado su hora todavía, dijo tras una pausa. —Es un auténtico demonio. Algún día le haré pedazos, así, así de pequeñitos. ¿Entendido? Muy bien. Un día Leclerc reunió a todos sus perros y se trasladó en una embarcación hasta Fort Mile y continuó a Port Cumpin, donde recibió un encargo de la compañía y continuó explorando la mayor parte del año. Más tarde ascendió por el Coyo Cuc hasta la desértica Articiti y después descendió de campamento en campamento a lo largo del Yukon. Y durante estos interminables meses no dejó a Avatar de recibir lecciones. Supó de muchas torturas y especialmente la del hambre, la de la sed, la del fuego y la peor de todas, la tortura de la música. Como le sucede a los demás animales de su misma especie, a él no le gustaba la música. Le producía una angustia infinita. El tormento se le extendía a cada nervio y sentía que se le rasgaban todas las fibras de su ser. Y he de ahí sus aullidos. largos y de lobo. Como cuando aullan los lobos en las estrellas de las noches del hada. No podía dejar de hacerlo. Era su única debilidad en el desafío que mantenía con Leclerc. Y también su vergüenza. Leclerc, por su parte, sentía pasión por la música tanta como la que sentía por la bebida. Y cuando su alma clamaba por manifestarse normalmente elegía una de esas dos formas de expresión y la mayoría de las veces las dos. Cuando estaba bebido, una inspiración musical inundaba su cerebro y el demonio que en él habitaba se alzaba rampante, lo que capacitaba llevar a cabo la satisfacción mayor de su alma, torturar a Pátar. Y ahora disfrutaremos de un poquito de música, solía decir. ¿Eh? ¿Qué te parece, Pátar? No era más que una vieja armónica muy usada, conservada con gran cariño y reparada con paciencia, pero no había otra mejor. Y de sus lengüetas plateadas extraía misteriosas y errantes melodías que aquellos hombres no habían oído nunca. Entonces, Pátar, con la garganta enmudecida y los dientes fuertemente apretados, retrocedía palmo a palmo hasta la esquina más alejada de la cabaña y Leclerc sin dejar de tocar y con el garrote bajo el brazo perseguía al animal palmo a palmo paso a paso hasta que ya no podía retroceder más. Al principio, Pátar se agurrucaba en el espacio más pequeño que podía arrastrándose pegado al suelo, pero, según se iba acercando la música, se veía obligado a incorporarse, con la espalda incrustada en los leños de la pared y agitando en el aire las patas delanteras como si quisiera espantar las ondulaciones ondas de sonido. Seguía con los dientes apretados, pero su cuerpo se veía afectado por fuertes contracciones musculares, extraños retorcimientos y convulsiones hasta que todo él terminaba temblando y retorciéndose en un tormento silencioso. Cuando perdía el control, se le abrían las mandíbulas esposmógicamente y salían intensas vibraciones culturales de un registro demasiado bajo para el sonido humano las pudiera captar. y después se le abrían los agujeros de la nariz, se le dilataban los ojos, se le ponía el pelo de punta rabioso por la impotencia y surgía el dilatado aullido del lobo. Comenzaba con una indistinta nota ascendente que se iba engrosando hasta un estallido de sonido que rompía el corazón y luego iba desvaneciéndose en una triste cadencia y luego otra vez la nota que subía octava tras octava el quebranto del corazón la infinita pena y tristeza desvaneciéndose desapareciendo cayendo y muriendo lentamente. Era un auténtico infierno y Leclerc con una intuición diabólica parecía adivinar su enervamiento y la confusión de su corazón y entre lamentos temblores y lo más gravitoso sollozo le arrancaba el último girón de su pena. Daba miedo y durante las 24 horas siguientes Valtar estaba nervioso y tenso. Saltando ante los ruidos más corrientes persiguiendo a su propia sombra pero sobre todo cruel y dominante con sus compañeros de equipo. no mostraba ninguna señal de estar compungido sino que cada vez estuvo más osco y taciturno esperando que llegara su hora con una paciencia inescrutable que comenzó a desorientar y crear zozobra en Leclerc. El perro yacía frente a la luz del fuego sin moverse durante horas mirando fijamente a Leclerc que estaba ante él y mostrándole su odio a través de la amargura de sus ojos. A menudo sentía al hombre que se había introducido en la misma esencia de la vida esa esencia invencible que impele al halcón a través de los cielos como un rayo emplumado que guía al gran palo gris por los parajes que impulsa al salmón preñado a lo largo de cinco mil kilómetros del impetuoso caudal del Yukon. En tales ocasiones se sentía empujado a expresar la invencible esencia de su vida y con abundante alcohol música enloquecedora y Bátar se entregaba grandes orgías en las que con sus limitadas fuerzas se sentía capaz de cualquier cosa y desafiaba a cuando existía había existido y estaría por venir. Hay ahí algo afirmaba mientras que la música que surgía de las fantasías de su mente tocaba las cuerdas secretas del ser de Bátar dando lugar a largo y fúnebre aullido. Consigo que salga con mis dos manos así así jajaja es un camelo es un auténtico camelo los sacerdotes cantan salmos las mujeres rezan los hombres blasfeman los pájaros hacen pío pío y Bátar hace guau guau y todo es la misma cosa. El padre Gautier un valioso sacerdote en cierta ocasión le reprendió dándole ejemplos concretos de castigo que le podía acarrear su perdición nunca volvió a hacerlo. Puede que sea así padre contestó pero yo creo que pasaré por el infierno como un chasquido como la cicota en el fuego ¿no le parece padre? pero todas las cosas malas terminan alguna vez igual que las buenas y así ocurrió con Leclerc con la bajada de las aguas del verano partió de McDougal para Sunrise en una balsa de pértiga se fue de McDougal en compañía de Timothy Brown y llegó a Sunrise solo además se supo que había peleado antes de partir porque Lizzie un estrepitoso vapor de ruedas de 10 toneladas 24 horas más tarde cargó con Leclerc durante 3 días y cuando este embarcó lo hizo con un inconfundible agujero de bala atravesándole el hombro y una historia sobre una emboscada y un asesinato en Sunrise había habido una huelga y la situación era muy distinta con la invasión de varios cientos de buscadores de oro de oro whisky en abundancia y media docena de jugadores profesionales bien equipados el misionero había visto tirada por la borda su labor de años con los indios cuando las mujeres indias empezaron a dedicarse a guisar las judías y a mantener el fuego vivo para los mineros sin esposa y los hombres a cambiar sus cálidas pieles por botellas negras y relojes rotos él se metió en la cama dijo santo cielo y partió para rendir su última cuenta en una caja alargada y de tosca madera tras lo cual los jugadores trasladaron su ruleta de mesa de jugar a las cartas del edificio que ocupaba la misión y el rechinar de platos y vasos se extendía desde el amanecer hasta la noche y continuaba hasta el nuevo amanecer pero resulta que Timothy Brown era muy estimado entre estos aventureros del norte lo único que había contra él era que tenía mal punto y un puño siempre dispuesto poca cosa que compensaba con su buen corazón y clemencia por otra parte Leclerc no tenía nada con qué compensar era negro como los testimoniaba más de una acción inolvidable y se le odiaba tanto como a otro que le quería así que los hombres de Sunrise le pusieron una venda desinfectada en el hombro y le plantaron ante el juez Lynch era un asunto fácil se había peleado con Timothy Brown en McDougal con Timothy Brown se había ido de McDougal había llegado Sunrise sin Timothy Brown teniendo en cuenta su maldad la unánime conclusión era que había matado a Timothy Brown por su parte Leclerc reconoció los hechos pero rebatió la conclusión a que habían llegado dando su propia explicación a unos 40 kilómetros de Sunrise se hallaban él y Timothy Brown impidiendo la barca con una pértiga a lo largo de la rocosa costa desde esta costa partieron dos disparos de rifle Timothy Brown cayó de la balsa y se hundió entre burbujas de color rojo y esto fue lo último que supo de Timothy Brown en cuanto a él Leclerc cayó al fondo de la barca con una punzada en el hombro allí permaneció quieto mirando a la orilla sin que le vieran al cabo de un tiempo dos indios asomaron la cabeza y se acercaron a la orilla del agua llevando entre ellos una canoa de corteza de abedul mientras se montaban Leclerc hizo un disparo le arreó a uno que cayó de lado de la misma manera que Timothy Brown el otro se metió en el fondo de la canoa y después la canoa y la barca fueron río abajo en una pelea a la deriva a continuación se vieron atrapados en una corriente que se bifurcaba y la canoa pasó a un lado de una isla y la barca de Pértiga a la otra esto es lo único que se supo de la canoa y él llegó a Sunrise en cuanto al indio por la forma que saltó de la canoa estaba seguro que le había derribado y eso era todo no se consideró la explicación adecuada le concedieron una tregua de diez horas mientras Elisi bajaba a investigar diez horas más tarde regresó resoplando a Sunrise no había nada que investigar no se había encontrado ninguna prueba que confirmara sus declaraciones le dijeron que hiciera el testamento porque era propietario de una concesión de cincuenta mil dólares en Sunrise y ellos era gente que exigían que se cumpliera la ley pero también la administraban con justicia Leclerc se encogió de hombros pero una cosa por favor dijo lo que ustedes llamarían un pequeño favor eso es un pequeño favor dono mis cincuenta mil dólares a la iglesia y mi perro esquimal al demonio que cuál es el pequeño favor primero le cuelgan a él y después a mí a qué es buena idea estuvieron de acuerdo en que lo era sí que hijo del infierno abriera paso a su amo a través de la última frontera y la ejecución se llevaría a cabo en la orilla del río donde una gran pisea se alzaba solitaria slack waiter charlie hizo un nudo de reo en el extremo de una soga de arrastre y tras deslizar el nudo sobre la cabeza del Leclerc se lo ajustó fuerte al cuello con las manos atadas a la espalda le subieron sobre una caja de galletas después pasaron el cabo de la cuerda corrediza sobre una rama que colcaba dejándola tensa y firme al dar una patada con la parte baja de la caja se quedaría colgando en el aire ahora vamos con el perro dijo Webster Show en otro tiempo ingeniero de minas tendrás que ponerle la cuerda a slack waiter Leclerc sonrió slack waiter más con un poco de tabaco hizo un nudo corredizo y con calma enrolló unas cuantas vueltas en su mano se detuvo un par de veces para sacudirse unos mosquitos muy molestos de la cara todos se quitaban mosquitos menos Leclerc alrededor de cuya cabeza se podía ver una pequeña nube incluso Vatar que yacía completamente extendido en el suelo podía apartar los insectos de sus ojos y de su boca frotando con las patas delanteras pero mientras slackwaiter esperaba que Vatar levantara la cabeza se oyó un ligero grito en el silencio del aire y se divisó a un hombre que venía corriendo por la meseta desde su raíz y agitaba las manos era el tendero dejadlo muchachos dijo jadeando al acercarse a ellos el pequeño Sandy y Bel Nardot acababan de llegar explicó mientras recuperaba la respiración desembarcaron abajo y subieron por el atajo han traído viver con ellos le recogieron de su canoa que estaba atrancada en un pequeño canal con un par de agujeros de bala el otro tipo era Claude Cus el que dio una paliza de muerte a su mujer y se quitó del medio ¿lo veis? ¿qué os dije? gritó Lecler entusiasmado ese es sin lugar a duda lo sé os dije la verdad lo que hay que hacer en enseñarle modales a esos malditos indios dijo Web Show se están haciendo gordos y descarados y vamos a tener que bajarle los humos reúna a todos los muchachos y a colgar a viver para que sirva descarmiento ese va a ser el programa vayamos a ver lo que tiene que decir en su defensa eh messiah gritó Leclerc cuando el grupo comenzó a desaparecer a la luz del crepúsculo en dirección a Sunrise me gustaría mucho poder ver la función te soltaremos cuando volvamos gritó Wester por encima del hombro entre tanto recapacita sobre tus pecados y los caminos de la providencia te hará bien así que agradecelo y como sucede con los hombres que están acostumbrados a correr grandes riesgos que tienen los nervios temprados y mucha dosis de paciencia así ocurría Leclerc que se dispuso a la larga espera es decir que se preparó mentalmente para ello el cuerpo no podía tener ningún alivio porque la cuerda tirante le obligaba a permanecer rígido y erguido la más mínima relajación en los músculos de las piernas le incrustaban en el cuello el nudo de la tosca soga mientras que la posición erguida le producía mucho dolor en el hombro herido sacaba el labio superior hacia afuera y soplaba hacia arriba de la cara para quitarse los mosquitos de los ojos pero la situación compensaba después de todo pues bien valía la pena padecer un poco físicamente a cambio de haber sido arrancado de las fauces de la muerte lo que si era mala suerte era que iba a perder el ahorcamiento de Piver y así estaba él meditando hasta que sus ojos se tropezaron con Pátar dormido sobre el suelo despadratado y con la cabeza entre las patas delanteras y entonces Leclerc dejó de meditar estudió al animal detalladamente esforzándose por apreciar si el sueño era real o fingido los costados de Pátar latían regularmente pero Leclerc le parecía que el aire entraba y salía una pizca demasiado a prisa también le parecía que todos sus pelos estaban en un estado de alerta y vigilancia que desmentían ese aparente sueño a pierna suelta habría dado su concesión de Sunrise por estar seguro de que el perro no estaba despierto y una vez cuando una de sus patas crujió miró rápido y temeroso a Pátar para ver si se alzaba no se levantó entonces pero más tarde lo hizo lenta y perezosamente se estiró y miró a su alrededor con cuidado Skriddam dijo Leclerc sin aliento tras asegurarse de que nadie le podía ver ni oír Pátar se sentó sonrió con el labio superior levantó la vista hacia Leclerc y se lamió los labios ya ha llegado mi hora dijo el hombre con una fuerte y sardónica carcajada Pátar se acercó la oreja inútil colgando la sana agarrada hacia adelante dando vueltas de una compresión diabólica echó la cabeza hacia un lado burlonamente avanzando con pasos afectados y juguetones frotó su cuerpo suavemente contra la caja hasta que se tambaleó una y otra vez Leclerc se balanceó con cuidado tratando de mantener el equilibrio Bátar dijo despacio ten cuidado te mataré Bátar gruñó al oír estas palabras y movió la caja con más fuerza después se alzó sobre las patas traseras y con las delanteras lanzó todo su peso contra la parte más alta de la caja Leclerc dio una patada pero la soga le mordió el cuello frenándole tan bruscamente que casi pierde el equilibrio ¡eh tú! ¡fuera largo de aquí! gritó Leclerc Bátar retrocedió unos veinte pies o casi con una ligereza diabólica en su porte que era inconfundible para Leclerc recordó como el perro a menudo rompía la costra de hielo en el agujero de agua izándose y lanzando sobre él toda la fuerza de su cuerpo y al recordarlo comprendió lo que estaba pasando por su cabeza Bátar miró a su alrededor y se detuvo hizo una mueca mostrando sus blancos dientes a la que contestó Leclerc y a continuación lanzó su cuerpo con todas sus fuerzas contra la caja quince minutos más tarde Slake Wester Show al regresar pudieron ver a través de la tenoruz como se balanceaba un péndulo fantasmagórico hacia adelante y hacia atrás cuando rápidamente se acercaron reconocieron el cuerpo inerte del hombre y algo vivo que aferrado a él no dejaba de sacudirlo y daba lugar al balanceo oye tú largo de ahí hijo del infierno gritó Wester Show pero Bátar le dirigió la mirada y le ladró amenazador sin abrir sus mandíbulas Slakewater Charlie sacó el revólver pero la mano le temblaba como si tuviera escalofríos y se le caía toma cógela tú dijo pasando el arma Wester Show soltó una risa seca fijó el blanco entre los ardientes ojos y apretó el gatillo el cuerpo de Bátar se retorció por el impacto golpeó el suelo espasmódicamente durante un momento y de repente se quedó inerte pero sus mandíbulas continuaron apretadas con fuerza fin